bueno mi gente ya estamos en la aerolina esperando turno para abordar al avión y ya te he echado en decenas buena suerte no estoy tan asustado más o menos como la primera vez no estoy tan ansioso como la primera vez real y vamos desde bogotá medellín es como una hora y cuarto una hora y cuarto se toma el viaje y segunda vez en el avión parte y muerde tiene dientes hola caballero y ya 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 no quiero nada contigo tiene dientes pero espero no aparece como un fenómeno de la galaxia gracias vamos a avanzar el blog va a ser un poquito largo y bueno gente mía ya nosotros pasamos todo lo que había que pasar entonces estamos aquí viéndose algunas cosas para ver si nos motivamos a comprar y luego nos vamos directo hacia la aerolínea esperar para montarnos en el avión para medellín mi gente miren el precio de los relojes que como es que se cuesta casi un millón de pesos aquí en colombia y ya ustedes saben todo está aquí en esta gama se cuesta medio millón y así es que todo vale de miles de pesos y de millones y de medio millón y de diez mil y de nueve y mira el tigre burlado y uno de esos que nos va a donde delante vamos a llegar super bien super cool vamos allá y está lloviendo bueno para que te ve sepa nos fuimos nos fuimos nos fuimos nos fuimos mi gente no buenas tardes bienvenido gracias hay mi gente vamos allá número deciséis Ahora se nos despegados. En la pista. Ahora se le vamos a la pared. Por donde diga mi gente. El éxito está compuesto de un 90% de esfuerzo, un 5% de talento, un 5% de originalidad. Trabajo y esfuerzo, yo nunca me detengo, yo nunca me detengo, nunca, nunca, yo nunca me detengo. Trabajo y esfuerzo, yo nunca me detengo, yo nunca me detengo, nunca, nunca, yo nunca me detengo. Trabajo y esfuerzo, yo nunca me detengo, apenas decido yo y me saco en mi apartamento. Yo no soy millonario, pero tengo un talento, le digo a YouTube que ha llegado mi momento. Happy, 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 hey. Happy, 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 baby. Ahí llamo Madrid. Happy, 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 hey, yeah. Happy, 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 baby. El tiempo de Dios, eso es lo que yo quiero para llegar a mí. Se empieza desde cero, la clave del éxito es nunca desmayar. Si lo haces, nunca lo vas a lograr. Tienes que lograr todo lo que te propongas en la vida. Y es lo que me siguen, yo no le llamo fans. Son parte de mi familia, parte de la que nadie. Plin y esfuerzo, eso nunca va a parar. Paso a paso, a la meta vamos a llegar. Son muchos las rodillas, son muchos lacrimones. Le pido a mi Dios que nunca me abandones. Nada más no es sentimiento, también hay que gozar. Cuando te mueras, nada te va a llevar. Trata de luchar por lo que más quieres. Al final le cuentas, nadie te mantiene. Trabajo y esfuerzo, yo nunca me detengo. Yo nunca me detengo, nunca, nunca. Yo nunca me detengo, nunca, 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 nunca. Trabajo y esfuerzo, yo nunca me detengo. Yo nunca me detengo, nunca, nunca. Yo nunca me detengo, nunca, 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 nunca. Son pocos los que tengo, pero mi casa está Los views subiendo y par de mentes tormentadas Mi bolsillo está rutina, pero mi mente es millonaria Yo soy real, y tú eres un falso canalla No me abriste la puerta cuando la necesité Ahora tendrá que beber de miles, che Yo cogí pila de lucha cuando mi proyecto comencé Pero eso no es mal, lo bueno, así es Esto no es che, pa' lo mío fue ganado No fue un boom y el año de culado Resistencia y trabajo, ahora estamos coronados Yo ver los frutos, todo llega a mi lado Abajo y esfuerzo, yo nunca me detengo Muchos me querían tener abajo Pero lamentablemente ha llegado mi momento Son tres años en esto, trabajando duro Y gracias a Dios nunca me detuve, ni nunca me detendré Yo nunca me detengo Netel TV Yo nunca me detengo J Classy El mago del sonido Tony Fuerza en el estudio Bye bye Gang gang Gente nos vamos en ese bus Para A otro destino, para el hotel Real S Acabamos de llegar al hotel y te digo para taparse. Ay, ay, ay. Acabamos de llegar. Mira que ya no freno. Aquí es que vamos a estar operados. Este hotel, ya me ves, tiene como 700 pisos por arriba. Y ya te echan a la mora para enseñar el hotel por dentro y todo. Bueno, gente, mira, acabamos de llegar a la habitación. Nos la entregaron donde nos vamos a operar. Aquí en Medellín, Colombia. Así que me dieron un cuarto muy lindo. Así que ustedes se lo van a disfrutar conmigo. Vamos a verlo y tiene una vista bien chévere. A mí siempre me toca algo cool y solo para mí. Miren esto, vamos a disfrutárnoslo. Entramos por acá que hay un escritorio. Por ahí está la gaveta, la cama, miren qué cool. Todo para mí solo hasta el momento. El aire. Por aquí están otras gavetas para poner algunos poloches. Y vamos a entrar al verdadero baño. Aquí jabón, aquí de todo. Aquí esto es una clásica. Aquí están las, como quien dice, las toallas. Y un bañadero bien bacano. Es una ducha que me voy a dar ahorita. Simplemente durísimo. Con abanico, lamentablemente. Y también con aire, lamentablemente. Y por aquí déjame ver lo que me regalan. No me regalan nada, mi gente miren. Aquí si yo consumo algo, tengo como quien dice comprarlo. Eso tiene todos los precios. Ahí hay bebida carísima, miren, de casi 300 mil pesos. Ahí hay de todo, de casi 15 mil pesos. Y todo eso. Vamos a ver lo que hay aquí adentro. Lo que yo consumo de ahí, lo que yo consumo de esa neverita, vienen y me lo cobran. Creo que al final, o no sé en realidad. Pero por aquí, esta nevera está caliente. Está todo caliente. Esto es algo que es un pony malta. No sé muy bien lo que es, pero creo que es una malta morena. Allá en el país mío se reconoce así. Y estos son unos chivas regulares. Unas chivas, chivas, chivas. Unas chivitas. Esto es una Red Bull. Este debe de ser un hidratno. Eso parece que es un jugo. Esto. Manzana postopón. No sé muy bien, al rato me investigo. Y varias cosas más y que están para, si uno la consume. Si uno la consume, uno mismo la paga. Hay más plantas para arriba. Miren hasta dónde llega esa. Casi ni el final se le ve. Vamos a llegar ahora al final. Miren la vista. La vista a Medellín. Parece que está en construcción. Y miren. Vamos a mirar para abajo. Esto da miedo. Yo estoy en el cuarto piso. En el 4. Número 4. Miren. Aquí estamos. Miren. Un avión. Parece que cruzan cerca los aviones por aquí. Miren. Y nada. Esa es la vista. Esa es la vista que tengo. Desde acá. Mira todo. Todo eso. Son poblecitos. Todo eso que ustedes ven. Son casas. Que parecen que son como grumos. Pero no. Son casas. Todo eso es casa. Y aquí hay muchas montañas en Medellín. En Colombia, etc. Colombia entero. Hay muchas montañas. Y nada mi gente. Espero que este pequeño viaje a Medellín. Les haya gustado. Vamos a cuidarnos lo más que se pueda. Y ya ustedes saben. Vamos a seguir subiendo más contenido de acá. De Medellín. Y si les quiere mucho. Hablamos en un verdadero rato. Pues bien mi gente. Les vamos a mostrar ahora. Como se ve Medellín de noche. Desde acá arriba. Desde la vista aérea. Bien bacana. Desde el balcón. Y miren que chulo. Miren que chulería se ve esto. Esto se ve extraordinario mi gente. Miren que clasicada. Esto es desde el balcón. Desde aquí arriba. Donde me estoy hospedando. Desde acá. Vamos a ver si me acerco un poquito. Y se ve más. Allá se pueden ver las luces de las montañas. De la gente donde viven. Y todo eso. Así que ya ustedes saben. Así se ve la vista de noche. Y estamos open aquí arriba. Ahora mismo vamos a aprender. Como que dice música. Y a disfrutar un poco. Porque en verdad. Venimos a disfrutar. Y vamos. A meter mano. Open, open. Esa es la vista de noche. Mirenla ahí. La tremenda vista. Gracias a Dios por todo. Bye.